Muy pero muy buen día. ¿Qué dicen? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Como cada mañana ahí con Beliboni cortando, ¿eh? Mirá, mirá qué lindo ahí, ¿eh? El muchacho reclamando en el Ministerio de Capital Humano. Ahora cuando le llegue la factura no se va a poner tan contento. No, ¿qué te parece? Ese borrito, si hablara. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, todo muy bien. Les traje algo, les traje algo. ¿En serio? Sí. Ustedes vieron que la noche, obviamente el 24, la de Nochebuena, aparte de comer, cosas ricas, compartir, celebrar, pedir, deseos, regalos. La noche de Navidad. La gente también baila a veces. Anoche lo vi fumar a Lucas con el tema del alcohol. Sí, pasa que me defraudó. ¿Por qué? Y porque pensé que tenía más resistencia. ¿Aguante? Sí. Medio flojito. Sí, ya cuando vi que... La tercera copa ya estaba en Narnia. Me contaron... Eso no es saber tomar. Tiene la cultura alcohólica del expresidente. Claro, y eso que comí mucho. Me contaron que metió whisky en esa... Ah, hiciste mezcla. Muy bueno whisky. ¿Y Boston? Muy bueno whisky. No hay que mezclar. No se mezcla. Vino, whisky. Y no se mezcla. Yo terminé intacto. Además, siempre todo a su medida. Todo obvio. Y armoniosamente. Bueno, a ver... Bueno, justamente. Más allá de todo lo que se hace en la noche buena, también se baila, muchas veces canta, se baila. Yo... Ustedes saben que se puso de moda un playlist. Sí. Un playlist. Cada uno tiene un playlist. Claro. Entonces dice, mira, armé un playlist para la noche buena. Claro, sí, sí. Entonces yo los quiero ayudar con cinco temas. A ver. Ah, metés tu top five. A mí me da un poco de miedo, Wallman. ¿Por qué? No, pará. ¿Tienes el top five, Wallman? Top five para la cena de noche buena. Ok. Si quieres, vamos por el puesto número cinco. Dale, dale, a ver. Vamos. Este lo tenías que meter. Este es el hit. Brr, brr, brr. ¿Cómo se llama? Hazme como el perro bebe agua. Hazme como el perro bebe agua. Sí, este lo vamos a imponer. Tremendo ese. Pueden abrir con este. Yo sigo sin entender a que a luz del durr. No, bueno, ya lo vas a hacer. ¿Nunca viste un perro tomando agua? Hazme. Es eso. Ayer el perro a Lara te hizo varias veces. Este es el puesto cinco. Puesto cinco. Vamos con él. Un saludo al señor López. Sí, espero que no esté escuchando. Y a la señora López La señora Calvo La señora Calvo La mamá de Lara Sorprendió a la mamá de Lara Sí, sorprendió, sorprendió Sorprendió divina Porque vino después de un momento Expuesto número 4 Sí Con el tema del chiquito Ay, por favor Escuchá el merengue No No Vos sabés, a ver Es la noche de Navidad Tiene que ser algo un poco más Por el chiquito Por el chiquito Mario Rivadavia, Antonio Garrizo, Cacho Fontana Chicos Por el chiquito Pero escuchate la letra Sí, estoy escuchando Por el tribunal, la señora Porque por el hijo mayor le da la plata Y no le quiere dar por el chiquito Ya lo entendí Y le está diciendo No le quiere dar por el chiquito Por el chiquito Está destrozando Las grandes voces argentinas Un beso a Farinera Se levantan y nos cagan a pal Después de haber bailado este merengue No Con una cumbia Me cayó para el orto No Un saludo a Leo Una cumbia Una cumbia para Vila Cumbia para Vila Me gusta Me gusta Y no por ello menos importante Para el presidente Hacer gradualismo Es necesario que haya financiamiento En verano quiero ser mujer Pará Es excelente Sí ¿Qué es esto? Esto cuando te diga tu marido Vamos unos días de vacaciones Eso le responde el marido A que no le pueda dar por el chiquito Chicos esto es extraordinario Esto está muy bien Ya bailaste Muy bueno Una cumbia Un merengue Merengue Hay Y plata Hay plata Hay plata Encima se te pega esto Este es el tema del puesto número 3 Pero tengo otra versión para el puesto número 2 Para que también Ah de la misma Una reversión Otro ritmo Ahí tenés Más un remix Ah tecno No hay plata Esta es la otra versión Me quedo con esta No hay plata Porque si no hay guita Que por lo menos Hay que bailar de todo Para Marce Tribuja Ahí Me cae No hay plata Ah espectacular Esto lo va a romper en punta Este es el hit del verano Ahí con Brunito ¿No? Bueno Se llama Y muy aburrido Muy aburrido El gallego Muy remanido El tema que les gusta a ustedes Lo voy a poner en el top 1 Porque soy un chupa media El tema que nos gusta a nosotros Sí El que les gusta a ustedes Bueno Ah bueno Este es el tema Me pedí una perfumada Igual te digo que No hay plata No El remix El remix Yo voto por el remix Este es el segundo ¿No? Sube y dale A ver Baila los oyentes De Radio Rivadera Para ver No Con el chaleco No vale eso Es Ale Sanz Claro Si alguien le saque el chaleco A Novaresio Este es Luc Ra Exactamente Está bueno Está bueno Este está bueno Fenomenal Fenomenal Este está bueno Bueno ganó Este Ustedes son de bailar en las fiestas Tremendo ¿No? Temazo Me encantó No pero vos sos de bailar en las fiestas No Estaba justo mirando Lucas está haciendo un trámite Estoy No me puedo recuperar de hacer Está con el clenic Vino mi cuerpo Pero no vino mi mente Chicos Lo siento mucho Los ojitos así Chicetito También el chinito La articulación floja Y si Me dio una pastillita a Yanni Que me levantó No parece Si no no Que te haya cafeína Todo normal Yo te dije El rojito Claro No hace peor Es la celeste El rojito No El rojito es el de cafeína Claro Es tremendo Con eso tiré Una hora y media de programa Que más o menos Sabía donde estaba Te lo digo yo El Ibupi con cafeína Ah terrible Ahora de nuevo Perdí la noción Espacio temporal O sea en mi cerebro Estoy en una fiesta En las Bahamas Subí Subí Mira Mira Subí Ah No no Justo No bueno Vamos con el tema Nuevo dos El remis El remis El más votado Te agradezco Wallman Me encantó No el dos El remis El de Milley No hay plata El remis Y lamentablemente Este 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 A ver No hay plata Bueno Que verano El que quiere hit Me lo pide mi Instagram Arroba Ariel Wallman Y se lo mando Para que puedan Me lo están pidiendo Sergio Doval Me lo están pidiendo Sergio Doval Mirá Que jugador Un abrazo grande Gran remixador Eh Si Gran remixador Doval Si si totalmente Mirá Fer Soria También me lo pide Información Te lo puedo usar ahora Para el programa Arroba Ariel Wallman Se lo mando por privado Mirá Jorge Gómez De la iglesia evangélica Me lo está pidiendo también ¿En serio? Era Jorge Tenemos un público Muy amplio Tenés un multitario Muy ecléctico ¿Pinola no te lo pidió? No Pinola no me Hoy no me escribió No No Hoy no Ay plata Bueno Me voy a hacer Me voy a hacer el pasaporte Ah Te juro por mi vida Ahora Muy bien Me tengo que hacer Estás planeando escaparte del país Te iba a preguntar Alguna cosa similar Ya podemos confirmar Que Next Week ¿Out o...? Next Week Out Ah, bien You are conducting Sí, sí Vamos a hacer un cuerpo colegiado Pero escuchaste que dijo No hay plata Bueno, por eso No hay plata Bueno, entonces Tenemos que decirle Feliz Navidad A la gente Feliz Navidad A toda la gente A Radio Rivadavia Ha sido un placer Compartir este año Te estás despidiendo, ¿no? Sí, por este año, sí Ah, perfecto No, pero chicos, chicos A vos te gusta toda la perorata, ¿no? Está muy bien El año que viene Es decir En febrero Marzo Hay fechas Tenemos fechas de febrero 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 5 de febrero No, para ¿Febrero? No, no 5 de febrero Que no, no No para A mí no me lo comunicaron 5 de febrero Tensión, Figoli Primer lunes de febrero Pero incluye Bueno, ok En febrero estamos de vuelta Tensión completa Bravo Con Manny Circo Vamos Bravo Quiero dar una noticia ¿En qué horario? Quiero dar una noticia posta, en serio Fuera de joda El año que viene El programa va a durar Tres horas Uy Qué hermoso Suma una hora Suma una hora Uy Estás esperando que lo diga, ¿no? Es necesario Estás esperando que lo diga, qué guachín Es necesario El año que viene Febrero Sí Febrero Está ahí, el 5 Yo se lo acabo de decir Tenés linda mano Se lo acabo de decir Me gusta tu mano, Fer El perro que bebe agua ¿Por qué no tenés anillo, Fer? ¿Qué pasó? Ah, la tenés en la hora Sí, la tenés Mirá que son épocas de regulaciones El año que viene Febrero 5 de Febrero Pan y Circo va de 10 a 1 de la tarde De 10 de la mañana a 13 pm Porque nos quedaba noticias afuera Con la conducción de Luke No, mentira Luke Ra De Luke Ra Vamos, todos, todos La paramos a Larita La paramos a Larita La paramos a Larita Estamos esperando Fer que nos diga Sí Pero vamos a estar todos ¿Eh? Welman, vos sí Sí, sí Esperá, es más Que nos escuchen en el enero Que también vamos a estar Por supuesto Sí, sí, sí La semana que viene nos quedamos nosotros La gente laburante de bien se queda Lupo va Sigue con nosotros Desconozco Desconozco Lupo ¿Vos te quedás la semana que viene O viene Rudy también? ¿Voy a Rudy y yo? Está la semana que viene Yo no te veo Se hace la... Mira para abajo, ¿no? Sí, sí Ya ni está también El caballero no está, ¿no? ¿Quién es el caballero? El caballero de Morning No, no está ¿De Morning? No, pero se toma cinco días Se toma cinco días Sí, sí Pero vuelve rápido ¿Sabes por qué, no? Como corre... Todo enero Yo trabajo casi todo enero Porque claro, no me hagas aclarar Por favor Porque tiene Juan Carlos Smith ¿No? Bueno Bueno, en enero En enero estamos acá con el compañero En enero estamos acá, sí Estamos acá con el compañero En enero está el conductor Morando Sí, no, qué conductor Estamos acá El señor Morando Con el señor Wallman Con la señora Nancy Conmigo Y en febrero Y en febrero está el retorno En febrero vuelvo Está, por ver vos, por supuesto Vuelvo Como te tienen, ¿eh? Y vamos a estar nosotros De 10 de la mañana A 1 de mediodía Se ahorita va la consumirá Vamos a ver si quiere Que yo siga también Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte ¿Tenés ganas? Yo tengo ganas Bueno, listo, él también Estoy dispuesto a negociar Listo, listo, él también Lo bueno es que está todo muy Sí Previsto Hay mucha planificación No sabemos qué hacemos a la tarde Pero... Hermosa producción de Yanny Espósito De Pau Procachini Y todos los chicos Gaby, te amamos Gracias Año hermoso Hemos pasado juntos, ¿eh? Hermoso Y vamos a seguir pasando Muchos años más En Radio Orgada Total va a ser un año tranquilo Totalmente No, en serio Hemos compartido un año Muy lindo, ¿eh? Sí, sí Un año muy difícil Gracias a la gente Que es lo importante Que nos ha seguido Todas, todas las mañanas Nancy, te quiero Yo también te quiero Bueno, feliz año Qué lindo momento Qué hermoso Feliz año Feliz Navidad Para toda la gente Ah, ya no te vimos, claro No, no, por eso No, no, si es un garca Juega Claro, no Ari, querido Placer enorme Igualmente Y lástima a Fari, ¿no? Que no... Bueno, pobre Fari Está abrazado Está complicado La complicación Con la motilidad No puedo estar Me hemos tenido Está abrazado al bidet Bueno, que... Se recuperé Feliz año Felicidades Y tu familia Chau Feliz año para todos ¿En qué se parece Una siesta con tu mascota A un...